El director de la policía Quintana Roo en Cozumel, Guido Renan Rosas López, anunció que en el Carnaval Cozumel 2020 se instalarán tres casetas móviles de vigilancia e información, todo esto en puntos estratégicos. Durante el carnaval hay muchos niños que se pierden, mucha gente que no sabe dónde quedan sus familiares por la aglomeración de gente que hay, entonces se mandaron a hacer estas casetas para distribuirlas en zonas estratégicas en la Melgar, tener un elemento de policía. Explicó se busca también contar en estos espacios con paramédicos, elementos de la Guardia Nacional y otros que sirvan de apoyo a los asistentes a los desfiles del carnaval. Estamos pensando un punto es en el Muelle San Miguel, Capitanía de Puerto y la otra aquí en el Jardín, ya sea en la parte izquierda del Palacio o en la esquina, contra esquina de la Europea. Al contar con estas estructuras se plantea aprovecharlas en otros eventos donde se requiere de una base móvil. También nos van a servir cuando venga la Semana Santa donde vamos a poder poner nuestros puntos de revisión, nuestros puntos de prevención, para las fiestas del Cedral, también las vamos a utilizar para eso. Los elementos de fuerza en estos sitios se mantendrán incluso armados, como en cualquier operativo, y la comunicación entre las casetas a la base se estima sea por radio y en algunos casos con el sistema Matra.